Nosotros ya hemos correntinado El repaso fino ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? Trainter a puto un chinchín, el gallo supe y echa sus polvoretas Trainter a puto un chinchín, y esa sacudencia ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? La ganchilla supe y echa sus polvoretas Y a la espalda más que no hay la vida Que a ti te coma que no hay la vida Que a ti te coma Y a la espalda más que no hay la vida Que a ti te coma que no hay la vida Que a ti te coma Que a ti te coma ¡Venga, hijo! Bien valiente allá, ¿verdad? Bien valiente allá, ¿verdad? Y a la espalda más que no hay la vida ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? Raca, ponlo y ching-chín, el gallo sube Y a la espalda más que no hay la vida Y a la espalda más que no hay la vida ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? Raca, ponlo y ching-chín, el gallo sube ¡Gracias!